En este lindo viernes de sol, aún frío, claro, con 6 grados, pero con temperatura que va a subir Y previo a un lindo fin de semana de sol en casi todo el país Sí, señores, amigos, para que Caloya se saque la bufanda, viejo Pero sí, seguramente, seguramente No, 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 está con la bufanda, sigue con la bufanda Pero mañana, al sol, 19 grados, o el domingo, que va a haber un poquito más Usted dice que yo me encuentro a Caloya, no sé, con los niños En una heladería me la encontré yo el otro día ¿En serio? Con la bufanda Sí, señor, con la bufanda, adentro de la heladería Bueno, uno entra con la bufanda, hace mucho frío Se pidió un helado todo con la bufanda Se manchó todo Se enseñó todo, bufanda Porque es un mensaje, viejo Bueno, pero ya lo entendimos O ya intentamos No, no lo entendimos No, no lo entendimos Lo entendimos, seguimos tratando de desentrañar Bueno, también es cierto que usted no recibe aportes, ¿no? Mi aporte fue descartado durante... Pésimo, pésimo, horrible, horrible Pero así no se puede A mí me parece que el significado que lo encontramos ayer está bien, está bien Sí, ya ni me acuerdo Que es que se está comiendo terrible peluda Ah, peluda, la peluda El peluda, la peluda, la peluda, está bien, sí La peluca La peluca, todo como que se está comiendo Está bien, pero ya... Hablando de peluca y eso Sí, ¿quién? Eh, vio que esto de... El video de Lucas Hugo Sí, hablamos el otro día del cambio radical ese que hubo Sí De aquella historia dramática del consumo de estupefacientes A esta historia de amor incipiente Claro, ahora que no es más de la pata base ¿Ahora de...? Era que nos dice, nos dijo así como de un día para el otro Dijo, no, ahora me tiran toda la pata base A ver si me podían pasar en la radio, no sé cuál ¿Y a qué me hizo acordar eso? Eh, para... ¿cuál es el caso análogo de esto de Lucas Hugo? Ah, sacó un canón, idea, ¿cuál es? El de Maglioni, cuando se sacó la peluca Es lo mismo, a mí me da la sensación que es lo mismo Es como, les estuve mintiendo todo este tiempo Esto no es mío, soy pelado Y este es igual, de lo de Lucas Hugo, viejo Eh, no, los estaban cagando, eh La pata base, no viste lo que dice, no tiene aquel La pata base La que es la calle con la pata base Qué giles que son, como comieron con la pata base Y el Maglioni lo mismo, ¿no? Mira, desde su cara simpática de pelado Porque ahora tiene cagullo Y uno cagullo, ¿eh? Cómo comieron, eh Tenía una peluca, boludo Qué balada que son ¿No? No, no, está bien ¿No te parece? ¿Es así como esto de Lucas Hugo? Puede ser así, eh La verdad que yo no terminé de entender el cambio radical El giro, pero bueno Es para relanzar un mismo tema, ¿no? Y qué bueno, usted dice que la vez pasada los engañé No tenía la que en donde Y viejo, ¿usted vio lo que es la letra? Sí, claro Cómo encontrábamos nosotros Cómo comimos nosotros ¿Dónde estaba la pata base ahí, señor? Sí, sí Porque lo que decía Es que era una madre hablándole al hijo Que le había vendido todos los electrométicos Y todo eso era Hay un momento en el que desaparece el equipo de audio Con doble casetero ahí Que es espectacular Le digo, el video anterior a mí me gusta mucho más, eh Mucho más Mucho mejor el video anterior Sí Porque hacen unos trucos ahí de imágenes Que la verdad Desde Raúl Valdés que no veía esos trucos Es espectacular Para mí lo tendría que haber hecho desaparecer Con ese Con el difuminado del medio Ese vio, ese que Que te emplequea Ese que hace como Así vio En medio de la pantalla Qué lindo eso Pero tal Lo hace aparecer como de ping Como que ya aparece ahí El equipo de audio Y usted vio lo que era letra, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro Siempre el padre y el hijo Y esa relación de amor Con la relación de pareja No, 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 no Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Ah, eso es amor de la pareja Sí, claro Pará, pará Yocasta Pará, tranquila ¿Qué pasó? Por eso se dedicó a la pata base Por eso se volcó a la pata base Porque Está podrido Que lo revuelques en la cama Viejo, es tu hijo Sí ¿Eh? Pues, desarma esa valija Pero, mamá ¿Quién arma la valija? ¿Qué pata baseo arma la valija? Para irse, viejo Dígame, a ver Siéntese ahí Explíqueme Señor Lucas Hugo Eh, para mí Sabes que hay que Llegarla para la meta Hay que interpelarla Lucas Hugo No, pero no Pero no da para tanto Sí, ¿cómo no? Señor, ¿cómo no? Le mintió Señor, la UB Estaba convencida De que era un hombre de bien Y nos estuvo cagando a todos Con esa canción Que nos decía Que era la pata base Y esa era la pata base Y la UB Yo tuve charla con la UB Eh, mi UB Que me decía Eh, no Qué, qué, qué Qué gran hombre Qué caballero Que es Lucas Hugo Así que estaba contentísima El año pasado Cuando apareció Lucas Hugo Que lo veía en los programas de televisión Que le hacían nota Y la había puesto contenta Sí, sí, sí Le pareció un gran hombre Le pregunté Mejor que Joel Porque vio que mi UB Eh Que es muy inteligente No, no, no No es inteligente Eh, digamos Eh, eh, eh Está muy, muy sensibilizada Por los años, digamos Eh, antes era Un poco madura de alma Ahora ha quedado Eh, que, que come con cualquiera Ya cuando empezó a comer con usted Ya me di cuenta que Que está Que come con cualquiera Que come con cualquiera O sea, es inteligente Pero, eh Es como que los Eh, eh Que cae, cae en las redes De las trampas Y cayó con Lucas Hugo Tanto como cayó conmigo Exactamente Sí, no, no Lucas Hugo levantó un poco Ahí, la verdad Pero estaba convencida Que era un gran hombre Y nos mintió Sí Yo no diría que nos mintió Es muy fuerte decir eso No, hay que pegarle a la voz Primero que no va a ir al parlamento Porque es autónomo No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Esto le dicen a una madre A un hijo que lleva Eh Con la pata base Señor Que agarra la malija Además Imposible Sí, sí Es una mentira No, no Era una historia de amor Una historia de amor Que ahora Ahora la vemos ¡Claramente una historia de amor! Ahora le pusimos playa Gaviota Todo, ¿no? Pero como nadie Porque está bien Yo entiendo Mujica Mira, eh Con el diario del lunes Es muy fácil ¿Eh? Darse cuenta Que esa canción No era para la pasta ¿Eh? 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 Yo entiendo eso Pero Pero ¿Cómo no nos dimos cuenta Viejo? Antes ¿Cómo nadie lo interpeló Antes? Sí, sí Bueno, aquella historia De la madre ¿Qué revolvía? ¿Una sopa? ¿Una polenta? No me acuerdo Que era Era cotidiana Tenía su drama ¿No? Pero no tenía Nada que ver con la canción No, no, no Es que le gustaba el video El video El video está El video está divino Sí El video Cuando él llega mal ¿Lo recuerda? El video es lo máximo Cuando él llega mal a la casa Y no se permite abrazar Por la madre El video es superior Pero lo que pasa Tendría que hacer una canción Que De alguna manera Ilustre ese video Claro Claro Sí, sí, sí Después llegó Claro Ahora nos dio Nos dio el video Que correspondía a la canción De la moda Y le falta Claro, no le falta la letra Que corresponde al video anterior Que a usted le gusta Claro, ya está Eso es lo que estoy pidiendo yo Así es la canción De la pata Y Lucas Hugo Que me encanta ese video Nos estás debiendo ¿Eh? Nos estás debiendo eso ¿Eso? Sí, sí La canción para aquella madre Con el niño Recuerda que La foto Emocionan Con el hijo Sí, viejo ¿Cómo no? Porque además La dirección de ese video ¿De quién era? De Lucas Hugo, viejo No, no sabía Era del mismo Con el El que tiene Tiene un gorrito De El guacho Ese El guacho de mierda Ese Que le roba Los electrometrios A la madre Hasta el momento Que desaparecen Ah, es espectacular No, y me encanta El gorrito de los Lakers Con los colores De los New York Knicks Que tiene Está espectacular Es espectacular No, no Es todo mal Bueno El gorrito de los Lakers Y la madre Está un poco buena También Digo Me parece también Que ahí Lucas Medio 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 chanchito Lucas Me parece Con ellos Porque está un poco buena La madre La madre joven Que bueno Parece sola Nos dejó de comentar El secretario Pero revolviendo La poleta Y le muestran Un poco Los glúteos A la madre Le digo Estoy viendo Acá Mientras revuelven La sopa La poleta Lo que esté revolviendo El botija Minuto 049 Glúteos de la madre Con los vaqueros Reventando ¿Eh? Sí, sí, sí Está un poco buena La madre también Está bien Arvin Está vacía Ahora Está pasada Esto fue hace como 10 años No, no fue Tanto Sí, sí Ah, sopa Sopa ¿Qué está haciendo? Sopa Acá lo estoy viendo Está bien Está yuca Con la lapicera Con una bic Que en un momento Supongo Le sacará La parte de la tinta Usará Y lo usará Como tubito Sí Está ahí una escena De empujones Entre la madre Y el hijo Que es conmovedora No, está todo Es conmovedora Ella lo empieza A empujar ahí Lo empuja Le dice A ver, mostrame Salí No me toqué Salí No me toqué No me toqué No me toqué Le dice Y se va Y ahí aparece Luca Recostado Contra una pared Ahí Se toca el pecho Y después con la bic Con la bic Pensando La guitarra Y la lapicera Ahí pensando Y ella va Para el baño Le toca Abrime Abrime Le dice Abrime Y Lucas Hugo Está adentro del baño Con una Con un blog Ah no, no, no Lo que pasa es que cortaron mal No, no Lucas Hugo Estaba en el sillón Y ahí mira ella Una foto De otra madre Con un hijo Pero se acuerda De ellos dos No sé cómo hace Porque no es ella Claramente Bueno, pero Quiere decir que es ella ¿No? El guión nos quiere decir Que es ella ¿Sí? Sí, sí, sí Nos quiere llevar a eso Que es ella más chica Y el hijo más chico Ah, y ahí es cuando empieza Ah, al minuto Empieza lo que a mí me gusta Desaparece la licuadora Lo primero que desaparece La licuadora Imagen Imagen de la mesada Con un termo Y un mate Y una licuadora Y Pim Desaparece la licuadora Que además estaba arriba Del repasador Son todos como efectos de magia Como que Se Y se ve primero No, no, no Se difumina un sorete No, se va nomás Desaparece Se va Pim Ah, muy bien Usted está para los efectos de sonido No, se lo hubiera hecho No me hubiera Y Está arriba un repasador Lo raro es que está arriba Un repasador La licuadora Que no es un lugar Común para dejarla arriba Pues el botijo Se agarra la cabeza Como diciendo No puedo creer Que vendí la licuadora Pim Y ahí desaparece El equipo de audio Miren todo 207 Espectacular Arrepentimiento Pero vuelve a acción Si, si Y ahora busca Busca, busca, busca Busca Pim Doble casetero El es lo que Ya aparece El doble casetero Espectacular Porque El que aparece En 207 Es el equipo de audio Que tiene doble casetero Y tiene CD Y etc Pero Equipo completo ¿Entiendes? Un mini ¿Cómo es que se llama? Un mini componente Se llamaba eso antes Si, si Pero hay una radio Esta es una radio Con un calletero simple Que desaparece en el 214 Es espectacular Un video que usted Escribe de Lucas U Que tiene 4 millones De visitas Y que aparece Lucas U Otra vez Con la lapillera Después con el blog Cada vez que desaparecerlo Aparece él con el blog Como haciendo las cuentas Desapareció La radio Con Con Pasa caset Y no para A vender las cosas ¿No? Si No, no para Y la madre Esta preocupadísima Y Lucas U Ya la esta pastoreando Ya le esta soprando La nuca Le empieza a cantar Atra Aparece Lucas U Y le canta atra Le canta atra Le canta atra Y la madre mayor Que aparece después La señora Al final Al principio y al final Vio que es como capicúa El video No, igual la bombita Que hace de madre joven Es increíble La bombita Ella que hace de madre joven Con el vestido De ese medio sueltón Pero hay 3 mujeres La mujer de la madre De la edad Digamos del tiempo actual La mujer del niño chico Y la abuela Y la abuela Ah, y la abuela Y la abuela La abuela Yo supongo que la mata Como te dijo la abuela Nunca llegué hasta el final La mata La mata Y ahí viene otro No, yo cuando lo había visto Y ahí otro Es muy bueno Como le vende Como le vende Ahí viene el otro Viene el gila Que le compra La radio con el casetero Si, si Un gila ahí Y el loco lo agarra Y el otro Ahí tiene como un encontronazo No entiendo Le cierra la puerta Ahí No sé En fin Bueno, todo cambió Usted habla de esto Porque hay un nuevo video Donde aparece una morocha Regando las flores Con una regadera Enorme Preciosas Gloridos Flores Todo amor Aparece la Vic de vuelta Ojo que la misma Vic Está en el segundo video Ah, está así Ah, bueno Hay Vic Voy a ver Lo que pasa Porque me parece Que es un video Después de que se vendió El sistema Lucas Hugo ¿Entiendes? No, está bien Es un video De cuando Lucas Hugo Se hizo comercial Y a mí me gusta eso No me gusta No me gusta A mí me gusta Cuando es puro el artista Y me parece Que este es el video De Lucas Hugo Que verdaderamente Nos convirtió a todos ¿Verdad? Por algo tiene Cuatro millones Tiene más Vistas Que habitantes De este país Tremendo Está casi Está llegando casi A cantidad de Carolina Cosa igual Señor Porque hay más Internet Más IP Más IP Más IP Que gente Acá Sí Espectacular Eso Una gran Una gran Batalla ganada Por Carolina No, porque me hiciste Mirar el video Bueno Sos uno de los 4 millones 66 mil Sentiste uno más De nosotros De todo Sí, claro Pero bueno Así que no era Para la pasta base Pensé que era Lucas El niño Al que la madre Le regaló una guitarra Y era santo ingenuo Me costó tanto Vincular esa historia Con la canción Pero yo pensaba Que era él Dice Ah, está bien Eso es lo que dice Está bien Puede ser que sea Lucas Claro, todo suena Porque la guitarra Lucas Una bombita Así como la que aparece Ahí Qué bombita La bombita La bombita Bien Bien Está bien Confladita Sí No, no Está bien Está bien Es un poco Como director Lucas Hugo Es un poco Obscenote ¿No? Obsceno Parece Con un niño ¿Qué estás hablando? Es picante Bueno Sí, pero Y el vestidito De la bombita ¿Qué deja entrever? El vestido De la bombita Deja entrever Dice usted Así Como que Es como medio Para calentar Para que te emociones Pero un poco También para que Para que te cachontes Me parece a mí Eso es lo que entiendo Yo el video El video nuevo Lo filmaron en San Ramón Revolucionaron en el pueblo Por tres días Todo el mundo como loco Tratando de salir En el videoclip Saludos Daniel de San Ramón Aprovecha Saludar a Marito De San Ramón También Cajero Banco Que lo escucha usted siempre En San Ramón Viejo Somos número uno En San Ramón Estamos primero En San Ramón Que la metrópolis Imagínese En San Ramón Viejo Un pueblito Porque ayer me pararon Cuatro señoras Para hablarme de usted Y Canelones Y de su familia Ah Canelones Conociones a la familia De Darwin Dígale No, cómo no Le digo Pero él siempre lo dice Claro, parece Pero de San Ramón ¿Qué sabe usted? No, nada De esa zona Nada Mi vida ¿Cómo sabe que no hay actividad? Que no se mueve Que ya le digo Porque Hago la escala Hago la escala De la actividad Que tenemos acá Ponte video Al lado de San Ramón En Nueva York Bueno, pero ahí son Más productivos Darwin Esa zona toda No sé si es Pollera San Bautista Es Pollera San Ramón No sé Pero son zonas Más productivas Capaz No No, pero No, no No En general no En este país No somos muy de laburar Por eso le digo No se nota Si en Montevideo Que la escala Copa la goya Ramón Es Tokio No trabajamos nada Me imagino Es una cosa Es loco Bueno, parte del medio Darwin Con muchísima información Que usted No, no Información casi ninguna Eh, si Más o menos No, no Información casi ninguna Vamos a hablar un poquito Del gallito Luis Interplanetario Que parece que estamos Estamos buscando Estas paredes Para surnallar Este, está lindo Está lindo Lo tenemos que ir a ver Este El planetita este Que encontramos Si, porque estamos Buscando planetas Hace tiempo Estamos buscando planetas Y acá Cada vez que aparece Alguno Hacemos nuestro Gallito Luis Interplanetario Bien, bien, bien A ver que nos parece Perfecto, perfecto Vamos a tener eso El video Si claro que está en Youtube Se llama 5 minutos 5 minutos y nada más De que hablaba De eso Está en Youtube Está hace mil años Va a estar primero el viejo Porque tiene 4 millones de visitas Y el nuevo No, miren el de verdad El genuino El primero No el del sistema No el que le hizo hacer el sistema No, miren ese Miren ese que salta enseguida Aparte del medio Para atajar Para atajar Para atajar